Nuestro Padre es bueno. Nuestro Padre es hermoso. Nuestro Padre es armonioso. En Él encontramos el orden, la felicidad. Y hoy vamos a hablar de nuestro Padre. Y hoy vamos a hablar del hecho de que nuestro Padre sabe. ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado en situaciones en donde pensamos que estamos haciendo o no haciendo la voluntad de Dios? ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado en situaciones en las que hemos dicho que estamos haciendo la cosa justa o estamos haciendo la cosa sbagliada? Y hoy vamos a entender un poquito más acerca de la bondad de nuestro Padre. Y hoy vamos a entender un poquito más acerca de la voluntad de nuestro Padre. Dios es amor. Dios es amor. Todo lo que es bueno. Todo lo que produce paz. Todo lo que produce paz. Viene de Dios. Viene de Dios. Nosotros no podemos estudiar la sombra de alguien. La sombra? La sombra. Sí. Noi no podemos estudiar l'ombra de la persona. ¿Verdad? Si yo quiero hacerle un rayo seco a una sombra no se puede. Si yo quiero hacer un rayo seco cuando vas al doctor y te hacen para los huesos. Ah, cuando yo vado al doctor, si vado a hacer una radiografía, no puedo ver la sombra, no puedo estudiar la sombra. Si yo quiero hacer un análisis de sangre. Si yo vado a hacer un análisis de sangre. No puedo hacerlo con la sombra de Peppino. No puedo hacerlo con la sombra de Peppino. Porto, ¿eh? Me llevo la sombra y digo quiero un análisis de sangre. Porto Peppino, dico, faccio ombra, y digo, da que l'ombra me debes hacerle análisis de sangre. Nosotros, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, encontramos una sombra del Padre. Habíamos, ci imbattiamo en un ombra del Padre. Porque nos está enseñando un poquito, nos enseña un poquito de lo grande que es nuestro Padre. Porque en el Antiguo Testamento nos ha enseñado un po, un pochísimo, rispetto a cuánto es grande nuestro Padre. Cuando viene Jesús, cuando Jesús viene, nos muestra quién es Papá. Lui nos muestra quién es el Padre. Ya no es una sombra como en el Antiguo Testamento. No es una sombra como en el Antiguo Testamento. Ahora Jesús habla claramente. Aquí Jesús, en el Nuevo Testamento, nos habla claramente. Y Jesús habla de que nuestro Padre es bueno. Y Jesús nos dice que nuestro Padre es bueno. Que nuestro Padre es amor. Que nuestro Padre es amor. El amor es el principio que rige el universo. El amor es el principio que regge el universo. Y en el amor hay armonía. Nel amor hay armonía. Cuando yo amo, yo armonizo. Cuando yo amo, yo armonizo. Habíamos hablado una vez, ¿se acuerdan tiempo atrás, de que nosotros somos como un instrumento musical? Tempo fa, no sé si vi ricordate, abbiamo parlato del fatto che noi siamo como un instrumento musical. Tengo cuerdas vocales. Ho le corde vocali. Y tengo una caja torácica. Y tengo una caja torácica. Soy un instrumento. Sono uno instrumento. Que este instrumento puede dar buenas melodías. Y este instrumento puede dar buenas melodías. O ruido. O cattivas melodías. O rumores. Como dijo el pastor. Como ha dicho el pastor. Cuando yo hago ruido. Cuando yo hago rumores. Porque no tengo armonía. Y porque no tengo armonía. Cuando no tengo armonía. Cuando no tengo armonía. Me falta amor. Me manca el amor. Me manca la manifestación del papá. Porque Dios es amor. Porque Dios es amor. ¿Ci somos? Significa que si yo estoy en un estado de armonía. Significa que si yo estoy en un estado de armonía. Voy a sacar lo mejor de Francesca. Vado a prender el mejor. El mejor de Esther. Y mi diálogo va a armonizar con Francesca. Y el mi diálogo va a armonizar con Francesca. Porque yo veo lo mejor de Francesca. Porque yo veo el mejor de Esther. Cuando yo estoy en desamor, en desarmonía. Cuando yo estoy en desamor, en desarmonía. Veo lo peor de Francesca. Guardo el peor de Francesca. Y qué pasa cuando yo veo y me concentro en los errores de Francesca. ¿Y qué pasa cuando yo veo y me concentro en los errores de Esther? Problema. Problema. Empiezan las grandes batallas que no se acaban más. Comincian las grandes batallas que no se acaban más. Cada vez que yo me concentro en los defectos de mi hermano y mi hermana. Cada vez que yo me concentro en los defectos de mi esposo o de mi esposa. Si me concentro en los defectos de mi marido o de mi esposa. Si me concentro en los defectos de donde trabajo, en el dueño o la dueña. Si me concentro en los defectos de la comuna, del sindaco. No caminan las cosas, no marchan. Las cosas no van bien, no caminan. Jesús nos habla de que nosotros tenemos que hacer al otro lo que me gustaría que me hagan. Jesús nos dice que nosotros debemos hacer a los otros lo que nos gustaría hacer a nosotros. Que esta palabra fue cambiada con el tiempo en la historia. Y las personas comienzan a decir no hagas a tu enemigo. Y las personas comienzan a decir no hagas a tu enemigo. Perdón, no hagas a tu amigo o a quien sea. No hagas a tu amigo lo que no te gustaría que te hagan. Quello que no te piacerebbe que te faccian. Me siguen en el porqué. Seguirte, riuscite a capire. Han cambiado el discurso de Cristo. Hanno cambiado el discurso de Cristo. Cambiaron el discurso que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Hanno cambiado lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Me están diciendo no hagas lo que no te gustaría que te hagan. Ci están diciendo no hagas lo que no te piacerebbe que te hagan. Me ponen en un estado passivo. Mi mettono en un estado passivo. En vez de estar en un estado activo. Invece de estar en un estado activo. Jesús me muestra el camino activo. Jesús muestra el camino activo. Ama, ama, as, pai, al tuo prossimo. Lo que te gustaría. Quello que ti piacerebbe. Que ti hagan. Que ti facciano. Que ti piacerebbe domani che ti sia fatto. Que ti faccia tuo marito, tua moglie. Ti piacerebbe che ti porti la colazione a letto. Ti piacerebbe che ti cuciano o che ti rammendi qualche cosa. Ti piacerebbe che ti preparassi un pranzo delizioso. Che ti piacerebbe. Questo è quello che dobbiamo fare agli altri. Pensemos ahora. Pensiamo adesso. Una tarea para esta semana. Un compito per questa settimana. Que me gustaría que me hagan. Che mi piacerebbe che mi facciano. Pensemos, yo también voy a pensar. Anch'io penso, pensamos. Ognuno di noi pensasse. Cosa mi piacerebbe che mio marito mi facesse. Si è nascosto. O come famiglia. O come famiglia, come amici. Che no gustaría. Che mi piacerebbe. Eso, eso mismo que has pensado ahora. Ciò che hai pensato adesso. Vamos a hacerlo esta semana. Facciamolo noi questa settimana. Vi parece? Vi pare? Tarea para casa. Lo facciamo quando andiamo a casa. Entonces, es el amor un principio. L'amore es un principio. Cuando nosotros estamos en amor. Cuando estamos en amor. Podemos ver a nuestro Padre operar. Podemos ver a nuestro Padre operar. Podemos sentirlo. Podemos sentirlo. Cuando yo estoy en amor, siento amor. Cuando yo estoy en amor. Cuando yo estoy en amor, siento amor. Jesús nos cuenta la historia de un buen samaritano. Jesús nos cuenta la historia de un buen samaritano. Había en realidad un escriba. Era una persona, un doctor de la ley. En realidad era uno escriba. C'era uno que sabía mucho de la ley. Uno que sabía mucho de la ley. Entonces, él para excusarse con Jesús. Y le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Jesús le contesta. Y Jesús le responde. ¿Has cumplido los mandamientos? ¿Has observado los mandamientos? Sí, todo lo he hecho. No matará. Sí, sí, he hecho todo. No uccidere, no rubar. Entonces Jesús le dice, Esto está bien. Y ama tu próximo como a ti mismo. Y Jesús le dice, sí, esto es ok. Y ama tu próximo como a ti mismo. Entonces el hombre para excusarse. Y entonces el hombre para excusarse. Y le dice, ¿quién es mi próximo? Dice, ¿quién es mi próximo? Y ahí viene la parabola del buen samaritano. Y aquí hay la parabola del buen samaritano. Y cuando lo leía. Y cuando lo letta. Fui conmovida. Porque dice que la Biblia que era un hombre que había sido golpeado y le habían pegado hasta casi quitarle la vida. Y cuando estaba en África, cuando ero en África, muchas veces iba a la calle y me encontraba con los mendigos. Y recuerdo que siempre pensé, digo, ¿qué lindo sería hacer una fiesta para los mendigos? Y siempre cuando ero ahí en medio a los mendicantes pensaba, ¿qué bello podría ser si riuscimos a hacer una fiesta? Y saben que cuando nosotros tenemos deseos buenos, ¿sabes que cuando nosotros tenemos buenos deseos? El Señor nos contesta. El Señor nos contesta. Yo pensé, digo, necesito mucho dinero, necesito un mínimo de 3.000 euros solo para hacer una fiesta. Y yo pensé, sí, pero solo para poder hacer esta fiesta yo necesito de muchos dinero, cerca de 3.000 euros. Y llegaron los 3.000 euros. Y los 3.000 euros son llegados. Entonces dije, listo, tenemos para hacer la fiesta para los mendigos. Y le dice, wow, ¿sabes que estoy pronto para poder hacer la fiesta para estos mendicantes? Así que hablé con el director de la escuela biblica. Y entonces hablé con el director de la escuela biblica. Si podíamos hacer la fiesta en su iglesia. Si podíamos hacer la fiesta en su iglesia. Y ese día, bueno, días anteriores, habíamos preparado la carne, hicimos pollo, barbecue. Y los días anteriores, habíamos preparado la carne, habíamos preparado el pollo, el barbecue. Un brochet también. Un brochet que se pone en un stick, en un palo, que se coloca en un pedacito de carne. Sí, tipo los pies con la carne. Sí, los pies. Preparamos muchísimos spaghetti. Habíamos hecho tantísimos spaghetti a la bolognese. Hicimos torta, postre. Habíamos hecho torta, pasticcini. Y también hicimos otros platos tipicos, por si acaso. Y también hicimos otros platos tipicos, por si acaso. Y también hicimos otros platos tipicos del posto, porque dovevamos. Y teníamos, para cada mendicante teníamos zapatos y todo, todo ropa. Y para cada mendicante, teníamos los brazos y abogados. Y en abundancia. En abundancia. Así que llegó el gran día de la fiesta, teníamos todo preparado. Así que llegó el gran día de la fiesta, teníamos todo preparado. Y salimos a las calles a buscar nuestros invitados. Y estamos andando por las calles a buscar nuestros invitados. Y claro, cuando nos acercamos a la gente le decíamos, hay una fiesta para ustedes. Y nos acercábamos a estas personas y decíamos, venimos, hay una fiesta para ustedes. Nosotros esperábamos como mucho 200 invitados. Nosotros esperábamos como mucho 200 invitados. Másimo 280. Másimo 280. Porque había comprado 70 pollos y los cortaron en cuatro, o sea, cuatro por. Porque habíamos comprado 70 pollos y los dividimos en cuatro, entonces podíamos hacernos 280 personas. Habíamos 280 porciones. El punto es que, lo digo, El punto es que los mendicantes, cuando ellos veían que estaban recibiendo la comida, cuando vieron que estaban habiendo cosas que comer, ellos tenían las titas, como vieron la... como donde se pone la salsa, los tomates, la escatola, ¿cómo se dice? La escatola, sí. La racina, el barato. Sí, grande. Yo tenía este barato grande. No, ellos. Loro avevano este barato grande. Normalmente donde piden la... Que generalmente quei contenitori che hanno davanti cuando chiedono l'offerta. Sí. Entonces ahí lo cenaban de comida. Y allí loro riempivano, mettevano el cibo. Y algunos no querían comer. Y algunos no querían comer. Y algunos no querían comer. Nosotros les decíamos coman. Y nosotros les decíamos coman. Y nosotros les decíamos mangiate. Y ellos cenaron eso y empezaron a comer. Y ellos se riempieron estos baratos, pero en lo mismo tiempo cominciarono a mangiar, lasciando que los. Y la iglesia se cenó de invitados. Y la chiesa se riempí de invitados. Y la comida seguía, seguía multiplicándose. Y el cibo continuaba, continuaba y se multiplicaba. Eran más de 280. Y el cibo se multiplicaba. Y fue un milagro. Y fue un milagro. Después de eso, eran 60 alumnos de tercer año que me ayudaban. Para ayudar a hacer esta fiesta. Es maravillosa. Muy bien. Es maravillosa. Cuando finalizamos, cuando habíamos terminado, pedimos el testimonio de algunas personas. Habíamos pedido la testimonianza de algunas de ellas. Y hubo una señora que le faltaban las manos y los pies por la lepra. Y ella dijo, y ella dice, Yo pensé que ya no existía nadie en el mundo. Yo pensaba que no existía nadie en el mundo. Que me podía amar. Que me podía amar. Ahora sé que Dios me ama. Ahora sé que Dios me ama. Cuando nosotros mostramos amor. Cuando nosotros mostramos amor. Este samaritano había sido pegado. Estaba ensangrentado. Este samaritano era stato colpido. Era pieno de sangre. Y la Biblia cuenta de que pasó un sacerdote. Y la Biblia racconta que pasó un sacerdote. Y no le hizo caso. Y no le ha hecho caso. No le hizo caso. Y pasó por el otro lugar. Pasó por el otro lugar. Luego dice que pasó un levita. Que era otro que se encargaba de la Biblia. De la palabra de Dios. Y luego dice que pasó también un levita. Que era uno que se preocupaba de la palabra. Leggeva. Y tampoco le hizo caso. No le hizo caso. Pero luego pasó un samaritano. Pero luego pasó un samaritano. Que normalmente los judíos decían que eran personas impuras. Que normalmente los judíos decían que eran personas impuras. Impuras. Porque habían sido mezclados. Porque habían sido mezclados en razas. Y cuando pasó este samaritano. Y cuando pasó este samaritano. Y vio aquel hombre todo herido. Y guardó, vide quell'uomo lì todo ferido. Tuvo compassión. Y ebbe compassión. Y fue movido a misericordia. Y fue mosso a misericordia. Y dice que cuando lo vio, se tenía él en sus manos, tenía aceite y vino. Y dice que cuando se avicinó, nelle sue mani aveva aceto y vino. Aceite. Y dice que comenzó a curar sus heridas. Y también le puso vino. Y luego le puso vino. Miren que interesante. Dos grandes emblemas para nosotros los que leemos la Biblia. ¿Verdad cuánto es interesante? Dos grandes emblemas de la Biblia. Cuando vemos a un herido. Cuando vemos a un herido. No le pongo sal. No le meto sal. ¿Me siguen? ¿Me siguen? ¿Cuántas veces nosotros estamos heridos? ¿Cuántas veces nosotros estamos heridos? ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Le queremos poner sal. Andamos a meter el sal. Queremos que el otro entienda como yo entiendo. Vogliamo que el otro capisca lo que yo capisco. Él tiene su tiempo. Lui, que la otra persona, ha el su tiempo. Yo tengo mi tiempo. Yo el mío tiempo. El Padre no nos presiona. El Padre no hace opresión. No nos obliga. No nos obliga. No nos obliga. Tenemos que ser amorosos. Y tenernos paciencia. Avere paciencia. Olio. Olio. El aceite representa el Espíritu Santo. L'olio representa lo Espíritu Santo. Cuando yo veo mi hermano o mi hermana con los ojos de Dios. Cuando yo veo mi hermano o mi hermana con los ojos de Dios. Le voy a derramar sobre él el Espíritu de la verdad. Le voy a derramar sobre él el Espíritu de la verdad. No. Ah, yo soy sal de la tierra. Soy hijo de Dios. Ahora vas a entender la palabra de Dios. No comienzo a decir. Yo soy sal de la tierra. Yo soy la luz del mundo. Ahora debes capir cuál es la parola de Dios. Así no va hermano. No podemos continuar con este metodo arcaico. No podemos continuar con estos metodos arcaicos. Es hora de empezar a dar amor. Es hora de cominciar a dar amor. Basta de sombra. Basta de ver las hombres. Por eso Jesús viene a transmitir al Padre. Para que nosotros entendamos. Comprendamos que somos hijos. Cuando estuve en Mongolia. Primero antes estaba en Rusia. Prima pero estaba en Rusia. Y estuve charlando con una chica que era musulmana. Parlaba con una ragazza musulmana. Ella estaba haciendo el ayuno de Ramadán. Le estaba haciendo el ayuno de Ramadán. Y empezamos a tener una linda y muy agradable charla acerca de nuestro padre. Y cominciamos a tener una bella conversación. Que hablaba de nuestro Padre Celeste. Ella me hablaba de Dios, de Allah. Ella me hablaba de Dios, de Allah. Y yo le hablaba mediante la gracia del Espíritu Santo de nuestro Papá. Y yo le hablaba mediante la gracia del Espíritu Santo de nuestro Padre. Y el Espíritu de verdad entró en ella. Y el Espíritu de verdad entró en ella. Fue totalmente iluminada por la luz de Jesús. Estaba totalmente iluminada por la luz de Cristo. Que ella decidió seguir a Jesús. Y ella decidió seguir a Jesús. Ella entendió que era hija de Dios. Al día siguiente no hizo más el ayuno de Ramadán. El día después no hizo más el ayuno de Ramadán. Y antes de saludarnos, ella me dice que ella sabía que era una hija de Dios. Y antes de saludarnos, ella me dijo que ella sabía que era una hija de Dios. Eso es lo que debemos transmitir nosotros. Esto es lo que nosotros debemos transmitir. Nosotros somos hijos. Nosotros somos hijos. Amados. Amados. No debemos imponer religión. No debemos imponer la religión. Este samaritano dice que lo vendó. Dice que lo ha medicado. No? No. No he rido. Lo vendó. Ah, scusate, no lo he capido. Lo ha vendado. Y luego dice que lo llevó al mesón. Y luego dice que lo llevó al mesón. Y luego dice que lo llevó al mesón. Y luego dice que lo llevó a casa. A la casa. Lo cuidó. Lo curó. Y pagó sus gastos. Y pagó todo lo que... Todo lo que... Todo lo que... Todo lo que había pagado. Todos los suyos debitos. Y le entregó al mesónero. Y le entregó al mesón. Y le entregó al mesón. Y le entregó al missionario. Dos denarios. Due denarios. Que eso es el equivalente a dos días de trabajo. Que equivale a dos días de trabajo. ¿Cuánto es normalmente lo normal de un día de trabajo en Italia? ¿Cuánto es normalmente un día de trabajo en Italia? ¿Cuánto se gana? 40, 50. 40, 50 euros al día. Porque le dio como 100 euros. Y le dijo, cuidámelo al mesónero. Y le dijo, prenditene cura al mesónero. Y cuando yo regreso. Y cuando yo ritorno. Pagaré todo lo que demás él ha consumido. Y pagheré todavía todo lo que hay consumado de más. Es amor. Es amor. No se puede describir de otra manera. No se puede describir de otra manera. No le correspondía hacerlo. No estaba obligado. No era obligado a hacerlo. Pero lo hizo por amor. Pero lo hizo por amor. Pero lo hizo por amor. Cuando nosotros estamos en amor. Cuando nosotros estamos en amor. Vemos la necesidad. Vedemos la necesidad. No me escondo. No me escondo. No me escondo. Veo. Cuando Jesús estaba hablando en una sinagoga. Cuando Jesús estaba hablando en una sinagoga. Dice que había una mujer que estaba encorvada. Dice que c'era una donna que era tutta encorvada. Por 18 años. Por 18 años. Y cuando Jesús la vio. Y cuando Jesús la vio. Dice que le dijo. Eres libre de tu enfermedad. Jesús cuando la vio. Dice que dice. Si libera de tu enfermedad. Y en el momento. En el momento. La mujer se enderezó. La donna se adrizzó. Y empezó a dar gloria a Dios. Y comienció a dar gloria a Dios. Porque ella había sido libre. Porque ella era diventada libera. Era stata liberada. Cuando una persona llena de amor. Como en el caso de Jesús. Cuando una persona llena de amor. Como en el caso de Jesús. Te ve. Te vede. Te va a resolver tu situación. Te va a resolver tu situación. Y no estamos hablando de situación pequeñita. Va all'alma directamente. No parliamo de situaciones piccole. Va directamente all'anima. Jesús pone de pie tu alma. Jesús mette en pie y ristora la tuya anima. Aquella situación deja de ser difícil. Qua sea la situación más difícil. Dios hace lo difícil fácil. Dios hace lo difícil fácil. Amén. Este es nuestro Jesús. Jesús es la manifestación del amor del Padre. Jesús es la manifestación del amor del Padre. Y el vino para recordarnos. El vino para recordarnos. Lui es venido para recordarnos. Que somos sus hijos. Que somos sus hijos. Juan, capítulo 14. Giovanni, capítulo 14. 15. 15. 16. 17. Nos recuerda quiénes somos nosotros. Ci recuerda quiénes somos nosotros. Tenemos un Padre amoroso. Y nosotros muchas veces no sabemos cómo ir. Y muchas veces no sabemos cómo ir. Mira, Tomás le pregunta a Jesús. Guardate, Jesús, Tomás le pregunta a Jesús. Jesús, ¿cómo sabremos el camino? Jesús, ¿cómo faremos este camino? Jesús le dice, yo soy el camino. Jesús le dice, yo soy el camino. La verdad. La veridad. Y la vida. Y la vida. Cuando estamos en verdad. Cuando estamos en verdad. Estamos en amor. Siamo en amor. Y vemos el camino por donde debemos de andar. Vediamo la via que debemos percorrere. Cuando no tenemos amor en nosotros. Cuando no tenemos amor en nosotros. Estamos en confusión. Siamo en confusión. Digo, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Hoy? Por acá. Por allá. Debo andar por allá. Debo andar por allá. Somos unos borrachos. Somos ebrios. Sembran un ubriaco. No sabemos. No sabemos. No sabemos dónde andarlo. Porque tenemos que arreglar, sistemar algo acá dentro. Porque debemos sistemar algo aquí dentro. No conozco la dirección. No sabemos la dirección. No conozco el camino. No sabemos el camino. Pero saben? Tomás había estado tres años con Jesús. Pero sabéis, Tomás había estado tres años con Jesús. Estaba vicino a Jesús. Estaba vicino a Jesús. Pero no sabía. Pero no sabía. Filipe. Filippo. Le dice. Le dice. Mostrarnos al Padre. Mostraci chi es el Padre. Y Jesús dice, oh. E Jesús, oh Dio. Filipe. Filippo. Tanto tiempo he estado con ustedes. Si es estado tanto tiempo con me. El que me ha visto a mí. Tú, ¿qué ha visto a mí? Ha visto al Padre. Ha visto al Padre. Cuando nosotros estamos llenos de amor. Cuando nosotros estamos llenos de amor. Podemos hablar de nuestro Padre. Podemos hablar de nuestro Padre. Y las personas van a creer. Y las personas van a creer. Porque el mensaje es pleno de esperanza. Porque el mensaje es pleno de esperanza. Jesús es la esperanza de vida. Jesús es la esperanza de vida. Jesús es el camino. Jesús es la via. La verdad. La veridad. La vida. La vida. Jesús es la puerta de la salvación Jesús es la puerta de la salveza Jesús es el que une lo finito a lo infinito Jesús es el que porta lo infinito a lo infinito Jesús es el que es el que también une el tiempo Kronos al Kairos Jesús es el que no es en el tiempo Kronos, sino en el tiempo Kairos y nos ayuda a entender los tiempos y nos ayuda a capir los tiempos Jesús es nuestra esperanza de vida Amén En Él nosotros nos hacemos puros y en Él nos hacemos confiados confiados confidamos en Lui por eso Jesús nos habla de que debemos de amar al próximo como a mí mismo Jesús nos dice que debemos amare al próximo como a nosotros mismos pero hay muchos de nosotros que ni siquiera nos amamos a nosotros mismos pero hay muchos de nosotros que ni siquiera nos amamos a nosotros mismos ¿Cómo puedes amar a mi próximo si yo no me amo? ¿Cómo puedes amar a mi próximo si yo no me amo? the 수 si yo no tengo paziencia conmigo no voy a tener paziencia con mi hermana no hay una paziencia con mi hermana si yo quiero hacer todas las cosas perfectas si yo quiero hacer todo perfecto voy a querer que Francesca haga todo perfecto voy a querer que Esther deba hacer todo en manera perfecta ama tu próximo ama el tu próximo como a ti mismo como a ti mismo para eso tenemos que mirar al Padre que habita en nosotros por eso tenemos que mirar al Padre que habita en nosotros y el Espíritu de la verdad y el Espíritu de la verdad nos va a guiar nos va a guiar a conducir nos va a guiar nos va a guiar nos va a guiar Felipe, Tomás Filippo, Tomás no entendían cuando Jesús muchas veces hablaba no lo habían capido Jesús cuantas veces le ha hablado pero Jesús les dijo no se pongan mal no se pongan tristes pero Jesús les dice no vi entristirte no siate adolorati porque cuando venga el Espíritu de la verdad porque cuando verá el Espíritu de la verdad les va a enseñar y les va a guiar a toda la verdad y ahí está la cuestión para nosotros y esta es la cuestión para nosotros entonces cada vez que tengo una situación complicada para resolver cada vez que tenemos una situación complicada para resolver yo puedo pedir al Espíritu de la verdad yo puedo pedir al Espíritu de la verdad para que me guía a toda la verdad que me guidi a toda la verdad estamos entendiendo esta parte es muy buena para mí esta parte es muy buena ha sido clave para discernir la palabra de Dios para discernir la palabra de Dios hace años cuando había leído en Daniel capítulo 10 y capítulo 11 yo no entendía nada tuve toda la madrugada entendiendo a ver qué quiere decir esto y cuando leí un versículo que dice que cuando Jesús toca a Daniel y le dice yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad y le dice a Daniel yo te dichiareré lo que está escrito en el libro de la verdad hermanos de esa manera vamos a entenderlo todo fratelli en este modo dobbiamo capirlo todos de esa manera podemos entender lo que está escrito en la palabra de Dios en esta manera fratelli si acuerdan lo que hablamos el jueves pasado creo que Jesús dijo oiste que fue dicho vi ricordate cuando habíamos dicho giovedí scorso giovedí scorso sapete ascoltate quello que es stato detto pero yo os digo pero yo vi dico Jesús nos abre nos enseña la verdad Jesús nos abre nos enseña la verdad nos enseña la verdad el espíritu de la verdad está en nosotros lo espíritu de la verdad está en nosotros cuando estoy en amor cuando estoy en amor eso es algo clave para poder comenzar a entender la palabra de Dios esta es la clave para poder capir bien la palabra de Dios si yo no estoy en amor yo no puedo entender la Biblia no la puedo entender si yo no estoy en amor y no estoy en grado de poder capir la Biblia ¿me siguen todos? ¿me seguen todos? por eso había muchos versículos que los discípulos no entendían y entonces hay muchos versículos que los discípulos no entendían Santiago y Juan en un momento le dicen a Jesús Giacomo y Giovanni en un momento le dicen a Jesús cuando no querían aceptar el Evangelio cuando no volían aceptar el Evangelio a las personas y dice Jesús podemos pedir fuego del cielo así va a descender consume a todos y comincian a dire Jesús allora facciamo discendere el fuego del cielo así comincian a convincere todos y facciamo bruciar todos en el fuego y Jesús le dice no sabéis de qué espíritu sois eran duros no sabéis de qué espíritu sois eran duros eran duros de comprender de comprendonio de capir no capivano como yo tantas veces como nosotros tantas veces no solo todos pero como tenemos un Padre lleno de amor pero si como tenemos un Padre lleno de amor lleno de paziencia lleno de paziencia lleno de bondad lleno de bondad él me enseña lleno de paz lleno de paz lleno de paz con su amor con su espíritu de verdad con su espíritu de veridad por donde debo de andar de donde debo andar y me va guiando en mi guida para finalizar para concluir nosotros no estamos en el grado de convencer a nadie Dios es amor y el único que convence es el Espíritu Santo y el único que convence es el Espíritu Santo podemos hablar podemos hablar 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 y no y no te van 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 todos los días, todos los días, para orar, para pregar, después a las 5 más o menos se iba al trabajo, y después a las 5 más o menos andaba al trabajo, cuando regresaba del trabajo, cuando regresaba del trabajo, dedicaba mínimo dos horas para volver, se arrodillaba, estaba en la cama de él, la cama matrimonial, y todos los días se arrodillaba, y cuando regresaba por 2 horas, todos los días, en la cama de letto, se inginocchaba, y oraba, y pregaba, después de orar él, y después que pregaba por él, nosotros sabíamos que teníamos que ir a orar con él, después de haber pregado él por 2 horas, nosotros sabíamos que debíamos pregarnos con él, y a nosotros nos gustaba ir a orar con papá, y a nosotros nos gustaba ir a orar con papá, y a nosotros nos gustaba, nos gustaba ir a orar con papá, Y cuando éramos pequeños Yo veía porque después mis hermanos más pequeños hacían lo mismo que nosotros antes hacíamos Y como mi papá estaba de rodillas Y venían los más pequeños de dos años, de tres años Y se subían arriba de mi papá Y se subían arriba de mi papá Para jugar y mi papá seguía orando Y mi papá continuaba a pregar Nunca nos trató mal Nunca nos trató mal, nos pegó, mi papá no nos pegaba, no nos trataba mal Mi padre no nos pegaba, no nos trataba mal Y siempre nos invitaba a orar Nos invitaba siempre a pregar, pero nunca nos obligaba Y bueno así después él oraba y una vez yo justo pase mientras él estaba orando Y él estaba orando por mí Y él estaba orando por mí Cuando nosotros vemos el amor del otro Cuando nosotros vemos el amor del otro Queremos cambiar Muchas veces nosotros queremos obligar al otro Y no obtenemos ningún resultado Lo mejor es amar La cosa migliore es amar Nuestro papá sabe Que lo mejor que podemos dar Que la cosa migliore que podemos dar Es amor Nuestro padre dio a Jesús Nuestro padre ha dado a Jesús 100% amor 100% de amor Un hombre Que se dio todo por sus amigos Un hombre que ha dado todo por sus amigos Jesús dijo Esto es lo más grande que un amigo puede hacer por otro amigo Jesús dice Esto es lo más grande que un amigo puede hacer por otro amigo Dar su vida Dar su vida Dar la su vida Ese es un verdadero amigo Questo es un vero amigo Cuando estaban en el orto del Getsemaní Cuando estaban en el orto del Getsemaní Vinieron para apresar a Jesús Para matarlo Andaron allí Per prender a Jesús Y per ucciderlo Y querían Matar a todos los discípulos Y volevano uccidere a todos los discípulos Pero Jesús salió al encuentro Pero Jesús andó allí al loro encuentro Y dijo Aquí estoy yo Y dice Estoy aquí Yo soy Yo soy Dejad ir a estos Lascia estar ellos Jesús salió al encuentro Jesús andó al encuentro Para defender a sus discípulos Para defender a sus discípulos Jesús salvó a sus discípulos Jesús salvó a sus discípulos De la muerte Dalla muerte Porque los romanos Porque no eran los romanos Los judíos Que iban a matar a todos los discípulos Porque i judíos No eran romani Gli ebrei I judíos Volevano uccidere a todos los discípulos Jesús sale al encuentro nuestro Jesús viene Ci viene al encuentro ¿Se acuerdan? María ¿Vi recordate l'altra volta María? María María que... Estaba escuchándolo a Jesús María que era allí seduta ad ascoltar Jesús Enamorada de Jesús Inamorada de Jesús Solo quería escuchar a Jesús Voleva solo ascoltar Jesús Y Marta Y Marta Que estaba ahí Amil Trabajando O haciéndolo todo Que estaba allí Tutta veloce Eufórica A lavorar Eufórica Y cuando fue a acusar a María Y cuando fue a acusar a María Y cuando fue a acusar a María Jesús la... Defendió Jesús que ha fatto La protegió La protesta Cuando nosotros escogemos la mejor parte Cuando nosotros escogemos la mejor parte Jesús nos protege Jesús nos salва Jesús nos salva Jesús nos salva Porque nosotros estamos en sintonía con el Padre Cuando nosotros estamos en amor Cuando nos estamos en amor Cuando noEs estamos en amor No vendemos el Evangelio No? No vendemos el Evangelio No, vender Ah, esto sale 5€ No vendemos el Evangelio si Cuando estamos en amor No empezamos a vender Cuando somos en amor y no pensamos a venderte a hacer el Evangelio te conviene el Evangelio si vienes a la iglesia vas a ser sano vas a ser sano si vienes a la iglesia vas a ser prosperado serás prosperado si vienes a la iglesia si vienes a la iglesia el Evangelio no se vende Jesús no se vende Jesús no se vende nosotros tenemos que ser testimonio nosotros tenemos que ser testimonios vivir en amor vivir en amor vivir en amor vivir en amor dar amor dar amor la gente viene sola va a venir sola viene de sola ¿me siguen? ¿me seguiste? somos cartas leídas las personas te miran 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 ¿estás contenta? ¿estás triste? ¿estás triste? ¿cómo estás reaccionando? ¿cómo estás? te leen todo el tiempo te leen siempre nosotros nos leemos todo el tiempo nosotros nos leemos todo el tiempo El Evangelio no se vende Nosotros no somos de personas de estar gritando Cuando habla en Isaías capítulo 42 versículo 2 No alzará su voz, no gritará Eso fue el ejemplo que Jesús dejó Por eso cuando habla en este versículo también en Isaías No apagará el pavilo que humea Cuando está un poquito de un palito de madera Y está dando humo Humo La fiume No, fiume No, esto es un otro No apagará el pavilo que humea Este es un otro versículo, no me recuerdo de eso El pavilo que humea es cuando ¿Cómo se llama cuando yo hago el fuego? El fuego La cintilla Sí, tú has esto El lagneto Y después cuando tú lo apagas Fá la fiume La fiamma No, no, no Quello es la fiamma El pavilo que humea es mucho No, no es El pavilo de Isaías capítulo 42 Pero este versículo lo que nos habla es acerca de que Cuando nosotros estamos en una condición débil Este versículo que ahora no nos recordamos Parla que cuando nosotros estamos en una situación débil Delicata Dios no te va a apagar No te va a pisar Dio no te va a schiacciar Sino como aquel Este pequeño cosito Que solo larga humo Te va a soplar Va a soffiare Piano piano Para que vuelva la fiamma Afinché ritorni Ritorni La fiamma La fiamma Va a soffiare Per alimentare la fiamma Esa es la dulzura Es el amor manifiesto Questa es la dulceza Es el amor manifestado Cuando nosotros estamos en amor No obligamos No discutimos Cuando nosotros estamos en amor No obligamos No discutimos Estamos de acuerdo Siamo en acuerdo Cada uno de nosotros Somos diferentes Ognuno de nosotros Es diverso Dall'altro Tenemos todos Diferentes Huesas digitales Tenemos todos Un pie Diverso Nuestra lengua Es completamente Diferente La una Dalla otra La nuestra lengua Es completamente Diferente Dalla una Dall'altra La oreja Es completamente Diferente Le orecchie Sono tutte Completamente Diverse El ojo Es completamente Diferente L'uno Dall'altro L'occhio Es completamente Diverso Porque todos Siguen un camino Diferente Porque todos Hanno un camino Diverso Cada uno De nosotros Ognuno De nosotros Tenemos un camino Diferente Ha un camino Diverso Nuestro Padre Sabe Nuestro Padre Lo sa Che solo Con amor Che solo Con amore Nosotros Somos Senos De El Noi Siamo Pieni Di Lui Y Bendecimos A Otro E Benediciamo Gli Altri Amén Amén Diferente Diferente